Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase virtual número 7. Desde la Tulpa Raimi nos sentimos muy contentos de que hayamos llegado hasta este punto. El día de hoy veremos un nuevo concepto relacionado con la música y además veremos un nuevo ritmo tradicional. Ese ritmo es el San Juanito. ¡Bienvenidos! La Tulpa Raimi En nuestras anteriores clases vimos qué era el pulso y cómo en algunas ocasiones un sonido puede durar un solo pulso. Ahora veremos que en otras ocasiones dos sonidos pueden caber dentro de un pulso. Vamos a volver a imaginar cada pulso como una caja. Pero ahora no voy a guardar un solo sonido sino dos. En este caso voy a utilizar la palabra COCO que tiene dos sílabas, CO y CO. Esos dos sonidos son los que yo voy a guardar en mi cajita. ¡Manos a la obra! Vamos a tomar cuatro pulsos. En los primeros dos yo voy a guardar la palabra SOL. En el tercero voy a guardar la palabra COCO como si fueran dos sonidos. Y en el último voy a decir otra vez SOL de la siguiente forma. SOL, SOL, COCO, SOL Esta división del pulso se conoce como CORCHEA y se usa dentro del San Juanito. El ritmo de San Juanito es un ritmo muy tradicional para la zona suroccidente de Colombia y para el norte del Ecuador. Ahora, en nuestras cajitas de pulso vamos a guardar en todas dos sonidos. Estos dos sonidos los vamos a decir con cada pulso. CO 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 La canción es Un San Juanito, compuesto por el director de la Escuela de Formación Musical, La Tulpa Raimi, el licenciado en Música, Olimpo Herrera Jacanamijoy. Vamos a aprender primero la letra y el ritmo de la canción. Y el minutero avanza, avanza, yo me detengo en esta esquina a contentar mi bella infancia. Hoy en la esquina de mi casa yo me encontré un viejo reloj que me recordaba los años que he vivido en segundo y cuando el tiempo pasa y pasa y el minutero avanza, avanza, yo me detengo en esta esquina a contentar mi bella infancia. No importa por donde yo vaya, al pueblo grande vuelvo yo, con mi chichita y mis valores que me enseñaron los mayores. No importa por donde yo vaya, al pueblo grande vuelvo yo, con mi chichita y mis valores que me enseñaron los mayores. No importa por donde yo vaya, al pueblo grande vuelvo yo, con mi chichita y mis valores que me enseñaron los mayores. No importa por donde yo vaya, al pueblo grande vuelvo yo, con mi chichita y mis valores que me enseñaron los mayores. No importa por donde yo vaya, al pueblo grande vuelvo yo, con mi chichita y mis valores que me enseñaron los mayores. Encontrarás actividades pertinentes para este ejercicio No olvides realizar todos los ejercicios Recuerda revisar la guía junto a este video Nos vemos en una próxima oportunidad ¡Chao! La cultura es de todos Ministerio de Cultura